Damos comienzo al panel número 2, Dimensiones Estratégicas del Desarrollo Sustentable. Toma la palabra la doctora Cecilia Hidalgo, antropóloga, profesora plenaria e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, agradezco la invitación y estoy muy contenta de formar parte de este panel. Como antropóloga, quizá poniéndome en representante de la gente que viene del campo de las ciencias sociales, quería hablarles hoy de una palabra que está muy llevada y traída, es esta idea de que el conocimiento que se exige para cumplir, para enfrentar los objetivos de los que hemos estado hablando exigen la convergencia del talento y de la voluntad, del conocimiento de mucha gente. Y bueno, podríamos decir que en realidad todas estas voluntades y estas ideas surgen no de la bonanza, sino precisamente del reconocimiento de un contexto internacional y nacional que tiene muchas desventajas. Una coyuntura económica desfavorable, un sesgo recesivo marcado en las tendencias económicas generales, una dinámica financiera que se impone muchas veces sobre la dinámica de la producción y el empleo, el estancamiento en muchos indicadores sociales, se habla del avance, del progreso del siglo XXIII, ya estaremos, y sin embargo nosotros cuando constatamos con todos los indicadores y todas las realidades más objetivas y cuantificadas, vemos que en realidad la desigualdad ha crecido y que esas desigualdades amenazan la cohesión social y política dentro de las sociedades, que la discriminación lejos de reducirse muchas veces aumenta y no es solo cuestión de género, hay discriminación social, cultural, las tasas de migración de este momento del sur al norte son un fenómeno mundial preocupante también, sumado a cosas que en este contexto de esta jornada se han hablado bastante, que tienen que ver con una degradación ambiental y efectos adversos del cambio climático, en fin, de esto se ha hablado. Es decir, el contexto no es el mejor para que surjan estas famosas agendas, la 2030, los 17 famosos objetivos del desarrollo sostenible que hoy hemos visto con tanta frecuencia, que en su enunciación, digamos, son también abrumadores. Entonces, sabemos que esto constituye un gran desafío para la producción de conocimiento. Los problemas son muy complejos, los problemas son socialmente relevantes y entonces producir un tipo de conocimiento que esté a la altura de este desafío tiene características fundamentales, yo he marcado tres, en principio una es la que lleva al diálogo interdisciplinario, se sabe que las de objetivos, estos objetivos no se pueden abarcar desde una sola disciplina científica, que tienen que ser muchas las perspectivas de sistematización, de saberes que entren en juego para afrontarlos, pero que, por otra parte, el haz de objetivos no puede ser abarcado solo desde la ciencia, estos son problemas que muchas veces tienen la apariencia de un enunciado que sería formulable desde el punto de vista científico, pero que sabemos muy bien que están claramente en una interfaz de conocimiento política y sociedad que hace que los saquen del terreno de la ciencia y que entonces urge la participación de actores sociales extracientíficos, ya sea provenientes del campo gubernamental o no gubernamental. Y desde ya las características mismas entonces de este desafío implica mucha reflexividad, mucho volver a pensar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, cómo se está midiendo. Quizás estoy volviendo a ejes que ya hemos tratado, pero con otra forma de hablar, no el del indicador, por supuesto que un indicador implica una reflexividad respecto de si uno se plantea un objetivo y cumple una meta, pero estoy hablando de otro tipo de cosas, sabemos que hay muchas tensiones que surgen en este marco, presiones de tiempo por mostrar resultados, todo esto uno escucha funcionarios gubernamentales que están hablando del año 2030 y saben que tienen un año, dos años, tres años, cuatro años, entonces esa tensión por mostrar un resultado colaborativo que sea relevante, no cualquier resultado, por lograr una interacción concreta, interministerial, interdisciplinaria, todas las interacciones que están aquí supuestas, una integración efectiva de conocimiento que lleve a que esos listados tan abultados de gente y de objetivos logren algo en conjunto y también los altos costos que hay de coordinación. Muchas veces uno analizando casos específicos se ve que hay dobles cargas muy grandes para quienes quieren producir este conocimiento, cognitivas desde ya porque la integración de conocimiento tiene muchos desafíos, todos han mencionado acá los que Galopín puso en ese cuadro lleno de globos con desafíos epistemológicos, pero también muchos costos de gestión, de administración, de reunir la gente, de que la gente intervenga. Yo quisiera acá señalar dos grandes sentidos del término coproducción. Por un lado, la idea de coproducción desde ya remite a la interdisciplina, articular talentos, perspectivas, valores, pero el granito de pimienta de este último tiempo es la idea de que aquí, si por ejemplo tomamos el caso de la cuestión ambiental o climática, no es cuestión de científicos naturales nomás. El grano de pimienta, sobre todo para la gente que viene desde el campo de estudios mío, es que tiene que haber sí o sí gente que venga de las humanidades, de las ciencias sociales. Pero desde ya también hay otro sentido de coproducción que es muy importante y es que esto no es un tema científico nomás, no es un tema académico. Hay una sociedad que se está transformando, que está cambiando sus instituciones, está cambiando la manera de hablar y que está pidiendo otra caracterización de los vínculos entre la ciencia y la tecnología actuando en sociedad. Bueno, yo tengo la experiencia de estudiar algunos casos efectivos donde este tipo de objetivos se ha tratado de satisfacer, en particular uno que digamos financiado por el IAI, que van a saber dentro de poco que ahí está prevista una ponencia para que ustedes sepan cuál es esa institución. Y lo que le ha dado efectividad y permite ciertas lecciones especiales a este caso, es que así como yo decía que en un segundo sentido no es un tema de texto nomás, sino que es un tema de contexto, hay muchas instituciones, no solo nacionales, sino regionales y también digamos en consonancia con directivas y lineamientos, guías de orden internacional, han tratado de reunirse para establecer un centro climático regional que involucra en América del Sur a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia. La idea de proveer un servicio climático implica que se está tratando de dar información confiable, útil, del mejor nivel científico, pero que está pensando en usuarios, usuarios en instituciones operativas que van a poder intervenir de manera exitosa en la toma de decisiones. Sí, yo voy a pasar. Hay una sostenida voluntad de que las ciencias sociales participen en la investigación y den sus perspectivas respecto de lo que es el cambio global. Si nosotros vemos en esta línea van cayendo desde el año 1979 muchas iniciativas que cada vez son más convergentes para la integración de todas estas áreas de conocimiento. Lo que siempre se marca como central ha sido en el año 2009 el establecimiento de un acuerdo de que las grandes agencias de financiación pusieran también recursos porque esto no es cuestión solamente de hablar, sino que se necesitan muchos recursos. Y lo que uno ve es que ese compromiso de las ciencias sociales también queda ampliado a no solo hablar de si cambió el uso del suelo, qué pasa con la vulnerabilidad social, qué estrategias de adaptación serían las mejores, sino que se busca que haya, y lo subrayo, una credibilidad científica distinta, además de independencia y el objetivo de lograr inclusión y equidad. Cualquiera, este es un gráfico muy conocido, se va a ver que ahora la idea misma de la producción de conocimiento introduce siempre la dimensión de los usuarios, no es solo cuestión de observar, monitorear, predecir, formar en universidades, sino también conectarse con esos que lo van a usar. En ese sentido, lo que se ve es que se reconoce que hay una necesidad de cambio de las propias instituciones científicas y también quizá de las operacionales, porque hay un desajuste en general entre las capacidades que tiene el ámbito académico común, que no entra con estos objetivos, y aquellos que tienen que tomar decisiones cuyas expectativas, necesidades, creencias, pueden estar, como digo, en desajuste. Lo que ha sido también un reconocimiento del último tiempo es que muchas veces la academia no sabe del todo lo que produce, si la gente lo conoce, cómo lo entiende, si lo usa, y en ese sentido hay un gesto, diríamos, de conexión para saber también ese usuario qué es, quién es y cómo piensa y actúa. Por supuesto, eso supone la aparición de nuevos obstáculos cognitivos, no son los tradicionales. Y ya sé que estoy en tiempo, esto en los casos que he estudiado ha implicado una gran redefinición de la actividad científica, esta necesidad de estar en espacios de diálogo y de trabajo común recurrentes, no el espasmódico, que hago un congreso, que en tres años le vuelvo a preguntar algo, no, son espacios recurrentes y nosotros vemos alrededor de la construcción del centro climático regional, hay reuniones continuas de los organismos, como les digo, no sólo científicos sino operacionales, y esto se va ampliando y en la medida en que esa interacción es efectiva, hay muchos de esos objetivos que están más cerca de poder cumplirse. Bueno, la idea de que tienen que haber utilidad, la idea de esto de generar muchas plataformas de información que se supone que son, pero concebidas como un bien público, no como un bien privado de cada institución que la tengo, para mí no le digo a nadie cuál es su contenido, sino realmente un esfuerzo porque sean interoperables, porque haya accesibilidad distinta. Y bueno, y este salto, digamos, a pensar un conocimiento que va a tener un correlato en la acción, por ejemplo, en un sistema de alerta. Desde ya, esto mueve un poco el eje de la producción de conocimiento, porque el científico ya no está sólo necesitando producir algo, sino lograr interpretarlo, evaluarlo, sintetizarlo con otros, ver cómo se traduce a la acción y ensayar estos arreglos institucionales novedosos que no son tan sencillos. Para concluir, y les pido disculpas, el contexto social plantea apremiantes retos científicos, pero también estos retos son retos democráticos. Tenemos que asegurar la calidad del conocimiento, pero en este tipo de interacción lo que se busca también es asegurar la legitimidad del procedimiento de toma de decisión. Y en ese sentido, entonces, es imperativo que la academia, el gobierno, los agentes sociales interactúen y se pongan a producir este conocimiento relevante, robusto, que sustente las decisiones por más obstáculos de toda índole, cognitivos, pero también pragmáticos, que deban superarse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Hidalgo. Ahora escuchamos al doctor Salvador Gil, docente investigador de la Universidad de San Martín. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Yo quería compartir con ustedes... Ah, perdón. Creo que ahora me escuchan. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Lo que quería compartir con ustedes es este título, Provisión Sostenible de Servicios Energéticos y mostrar cómo la eficiencia puede ser una herramienta justamente para el desarrollo sostenible. Este es un poco el esquema que quería compartir con ustedes. Y comienzo mostrando esta foto donde muestra a unos estudiantes de Guinea estudiando en el Aeroparque. Probablemente muchos de ustedes hayan visto esta foto. Pero esto es lo que muestra una realidad del mundo actual. Aproximadamente un 18% de la población del mundo actualmente no tiene todavía acceso a la electricidad. Esto es verdad tanto en África como en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo en general. Otro de los grandes desafíos que tenemos por delante es que aproximadamente 40% de la población mundial todavía usa leña para cocinar. De hecho, esta es una realidad también que nos afecta en Latinoamérica y en Argentina en menor medida, pero la pobreza energética es claramente uno de los problemas que tenemos que enfrentar. Cada año aproximadamente 2 millones de personas mueren de enfermedades causadas por el humo en el interior y estos son más muertes que las que causan la malaria en el mundo. Por otro lado, seguramente todos conocen estos gráficos que nos muestran que el contenido de CO2 en la atmósfera ha ido variando. Acá tenemos dos gráficos, el primero de arriba que muestra 400.000 años de historia, en donde básicamente ustedes ven las partes por millón de CO2 en la atmósfera nunca pasaron de 280 partes por millón. Y en este último milenio, y miramos sobre todo los últimos 50 años, ya estamos prácticamente en unos, acá tengo el dato del otro día, 407, o sea de que ha habido un aumento de casi 45% de la era preindustrial del contenido de CO2. Es decir, tenemos todavía un desafío muy grande por delante en proveer servicios energéticos al mundo y por otro lado tenemos este otro desafío, que ya estamos en cierta medida excedidos en cuanto al CO2 que podemos poner. Además, si hacemos una extrapolación lineal de cómo puede ser la evolución en los próximos años, vemos que prácticamente estamos a 15 años a lo sumo de llegar a este límite de 450 partes por millón, que muchos consideran uno de los límites muy peligrosos para la Tierra. Entonces, ¿cómo podemos responder estos desafíos? Por una parte, proveer estos servicios y por otro lado, disminuir las emisiones. Y este es uno de los desafíos que queremos tratar de responder. Y acá han habido muchas iniciativas, una de ellas es este programa que se llama Sustainable Energy for All, que ha implementado las Naciones Unidas y que tiene como objetivo hacer un acceso universal de la electricidad en el mundo, dar un acceso a combustibles domésticos seguros y duplicar la eficiencia energética y también duplicar la participación de las energías renovables en la matriz global. Yo un poco voy a tratar de compartir con ustedes algunas de estas ideas de lo que se puede hacer y creo que es totalmente viable de poder implementarse. Típicamente se asocia el consumo de energía al desarrollo económico. Este gráfico muestra para Argentina, en valores relativos, la evolución del consumo de energía que está acá en rojo con la evolución del PBI. Como ustedes pueden ver, estas dos líneas están prácticamente unidas, una copia a la otra. Mirando este gráfico uno llegaría a la conclusión de que si queremos seguir creciendo, como es la voluntad de casi todos, vamos a necesitar más energía. Pero la pregunta es, ¿esta situación es una situación inexorable o es una singularidad que nos pasa a nosotros en Argentina? Para poder responder esta pregunta, lo que tenemos que hacer es mirar lo que pasa en el resto del mundo. Si miramos, por ejemplo, el caso de los países de la OECD y acá graficamos exactamente las mismas variables, en rojo tenemos consumo de energía y en verde la evolución del PBI, vemos que esta realidad también se daba y ocurría hasta el año 73. Los que tenemos unos cuantos años recordamos que ese fue justamente el año del primer embargo, a partir del cual ustedes ven que estas dos curvas se despegan totalmente y en el caso de los países de la OECD fue posible continuar con un crecimiento económico sostenido a pesar de que el consumo se fue moderando bastante pronunciadamente a partir del año 72. Otro ejemplo interesante es mirar el caso de California y el resto de los Estados Unidos. En California acá tenemos el consumo de electricidad del resto de los Estados Unidos exceptuando California y acá tenemos el caso de California. Ustedes ven que el consumo per cápita estaba prácticamente igual en California como el resto de los Estados Unidos. Sin embargo, a partir del año 73, que se implementan políticas de eficiencia energética, el consumo básicamente de California ha permanecido constante y el crecimiento económico ha continuado. Esto muestra que es casi un experimento de laboratorio, porque en el mismo país podemos ver que el efecto de las políticas de eficiencia energética puede dar resultado y es posible tener crecimiento económico a pesar de que el consumo de energía sea moderado. Si miramos ahora en general el mundo y ponemos en este gráfico en el eje vertical el índice de desarrollo humano que de alguna manera mide la calidad de vida en diferentes países, en función del consumo de energía per cápita, lo que observamos es que efectivamente a medida que aumenta el consumo, aumenta el índice de desarrollo humano, pero como ustedes ven esta relación dista de ser lineal y muy pronto se satura. Hay países como por ejemplo España o Italia que tienen índices de desarrollo humanos tan buenos como los de Canadá o Estados Unidos, sin embargo su consumo per cápita es prácticamente cuatro veces menor. O sea de que lo que muestra esto es que no siempre mayor consumo significa mayor calidad de vida y es posible tener un desarrollo humano y social importante sin necesidad de aumentar el consumo de energía. Si volvemos a mirar un poco lo que pasa con las matrículas energéticas, acá tenemos las de los Estados Unidos para el año 16, acá tenemos las fuentes de energía que tenemos y acá los consumos, las fuentes son desde nuclear, solar, gas natural, carbón, petróleo y acá los usos que lo hacemos residencial, comercial, industrial y transporte. Lo que notamos es que de esta matriz energética, en el caso de Estados Unidos, el 66% de la matriz energética básicamente se pierde en diferentes tipos de pérdidas o ineficiencias del sistema. Esto es para Estados Unidos. Si miramos el caso del mundo, y esta es la matriz energética del mundo, encontramos otro hecho sorprendente. 58% de la matriz energética se pierde en diferentes tipos de ineficiencias. Y en el caso nuestro, acá lo hice solamente para el caso del gas natural que es la componente principal de nuestra matriz energética, lo que notamos es que, de nuevo, estas son las fuentes de donde viene el gas natural en Argentina, en que se usa electricidad y finalmente los usos residencial, comercial, industrial, transporte, lo que vemos es que las pérdidas son el 45%. Pero de estas pérdidas, ¿cuánto sería recuperable con la tecnología presente? Es aproximadamente 22%. Y este 22% es interesante notar porque nuestras importaciones de gas son justamente 25%. O sea que todas las importaciones de gas serían totalmente reemplazables o sustituibles si hiciésemos un uso más racional del gas en este caso. Y para mostrarles en forma más precisa dónde están estas pérdidas, voy a tomar dos ejemplos muy sencillos para mostrar dónde se pierden gran cantidad de esta energía. Por ejemplo, si tomamos la matriz energética, en este caso para el gas natural, que se usa en el uso residencial, la mitad del gas básicamente va a la calefacción. Una parte importante, casi 34%, se usa en calentamiento de agua y básicamente un 12% va a la cocción. Ahora, si analizamos cuánto se usa en el calentamiento de agua, notamos algo interesante de que solamente de este 34%, un 21% va a calentar agua efectivamente y el resto se pierde en los consumos pasivos. Por ejemplo, los pilotos. Los pilotos son básicamente una llamita que todos tenemos en la casa de que consume más o menos unos 250 watts. Que si ustedes multiplican rápido por 10 millones de usuarios, eso les va a dar 2 gigawatts. 2 gigawatts es menor a la producción total de electricidad de todas las centrales nucleares de Argentina. Y eso simplemente lo desperdiciamos. Ahora, ¿cuánto cuesta esa energía importada, que finalmente terminamos desperdiciando? Por usuario sale unos 40 dólares, es decir que en 10 años aproximadamente superior a 400 dólares que tenemos. Resulta de que a nivel nacional, en 10 años, estas importaciones de gas que simplemente las desperdiciamos, suman aproximadamente 4 mil millones de dólares. Esta energía, bueno, como les decía, es mayor a dos centrales nucleares o de las grandes en Argentina. O sea, de que vemos que es posible hacer un uso más racional. Además, es posible y es necesario hacer un uso más racional de la energía. Una de las formas de hacerlo es, por ejemplo, en el caso de los sistemas de calentamiento de agua, actualmente existen calefones que no tienen pilotos, simplemente tienen un encendido electrónico, que eliminan este consumo. Y una de las formas de distinguirlo es, a través de la etiqueta de eficiencia energética, que si uno compra los equipos AAS, ya no tienen este tipo de sistemas de pilotos. Además, es interesante notar que el precio al público de este sistema es 400 dólares, o sea que es casi inferior a lo que se gastaría en 10 años en el consumo del piloto. Casi al Estado Nacional le convendría directamente regalar estos sistemas y no importar la energía que se importa. Además, reduciríamos las emisiones de gases de efecto verdadero. Sí, listo. Bueno, el etiquetado ha sido internacionalmente una herramienta muy poderosa para mejorar la eficiencia de los artefactos de uso doméstico. Acá tenemos el caso de las heladeras, cuando salieron en Europa, el etiquetado en el año 92, tenemos las líneas de barra en verde, que muestra que la eficiencia estaba alrededor de entre E y D. Y fíjense en ustedes que cuatro años más tarde todas ya están en C, y en el 99 ya todas están en A y B. De hecho, últimamente se tuvieron que crear nuevas categorías, A más y A más más, para acomodar la nueva eficiencia. Y esto ha ocurrido tanto en Europa como ha ocurrido también en Argentina. Acá tengo otro gráfico de Estados Unidos que muestra el caso de los refrigeradores. En este gráfico tenemos varias curvas. Acá en esta curva roja lo que tenemos es el tamaño de los refrigeradores desde el año 45 hasta el 2002. Como ustedes ven, a la gente le gusta tener refrigeradores o heladeras cada vez más grandes. Pero si miramos el consumo, que está representado por la curva azul, vemos que el consumo alcanza un pico allá por el año 73, que en el momento que se establecen normas de eficiencia energética, y ustedes ven que a pesar de que el tamaño de los refrigeradores siguió aumentando, el consumo comenzó a disminuir. Pero lo más interesante es el precio. El precio en el primer momento subió, pero después fue disminuyendo. Y esto es uno de los hechos interesantes de la eficiencia energética. No solamente nos da equipos más eficientes, sino que además consumen menos y cuestan menos. Y esto es producto de la innovación tecnológica. O sea, de que es una alternativa con la eficiencia energética en donde todos ganan. Volviendo al caso, por ejemplo, de Argentina, y sobre todo para los sectores de bajos recursos, uno de los consumos más importantes es el consumo de cocción. En los sectores de bajos recursos en Argentina, que es más o menos un 40% de la población, tienen dificultades en el abastecimiento de energía, porque usan o bien leña, que son poquitos, un 2, 3%, pero el uso del gas envasado, o sea, el GLP, abarca más o menos un 40% de la población, que es el más costoso y además presenta dificultades de... Sí, ya estamos. Dificultades del transporte y la logística de conseguir este gas. Bueno, sí, como decíamos, esto afecta a una gran cantidad de personas en Argentina y uno se pregunta ¿en qué se usa el gas para cocinar? Bueno, típicamente uno calienta un guiso, por ejemplo, en 10 minutos y luego, por las próximas 2 horas, mantiene calentado el guiso para mantener la temperatura y eso se va a la mayor parte de la energía. Pero esto lo podemos lograr con un simple sistema que se llaman a veces ollas brujas y que se usaron en Europa durante la guerra, que consiste en colocar simplemente un recinto aislante como este de EPS o tergopor de 5 centímetros y fíjense en lo que pasa. Acá tenemos una olla cuando termina el hervor y cómo decae la temperatura en azul si no tenemos aislación térmica. En 10 minutos ya, básicamente, se bajó de 70 grados. Pero, si lo ponemos dentro de este recinto, ustedes ven la temperatura permanece arriba de los 73 grados que es la temperatura a la cual continúa la cocción por los próximos seis horas. Por lo tanto, con estos sistemas uno puede lograr ahorros muy importantes del 50 y 70% que, sobre todo para factores de bajos recursos, es de muchísima importancia y permite reducir la cantidad de GLP o de leña que usan. Bueno, estas son algunas de las alternativas que tenemos. Entonces, el uso de la energía solar para el calentamiento de agua es una alternativa. Llevar energías distribuidas como la solar en las regiones en donde no tienen acceso a la electricidad también es otra alternativa. Y, bueno, esto creo que nos muestra de que cómo la eficiencia puede ser una herramienta de inclusión social y de desarrollo de los servicios energéticos. Y lo que se ve es que en el mundo, acá tenemos en este gráfico, la evolución de las emisiones en el mundo. Como ustedes ven, las emisiones están acá en las barras, ha seguido creciendo y ha seguido hasta el último año, pero, sin embargo, hay algo interesante que observamos. Si miramos, no ya el valor absoluto de las emisiones, sino vemos el crecimiento de las emisiones que está representado acá en la línea azul, lo que observamos es que las emisiones han tenido mínimos allá, por ejemplo, cuando ocurrieron las crisis de petróleos, acá cuando se desintegró la URSS, en el 2008 también, pero si observamos lo que ha pasado a partir del 2011, observamos que ha habido también ya una disminución, pero esto ya no ha sido causado por la economía, sino es consecuencia de las políticas de eficiencia y de penetración de las energías renovables que han tenido un crecimiento muy notable en los últimos años. O sea, que hay muestras claras de que estas son las energías renovables y la eficiencia dos herramientas claves para la sostenibilidad. Bueno, en las conclusiones ya, lo que quería mostrar entonces es que tanto la eficiencia como la energía renovable claramente son herramientas muy importantes para proveer los servicios y a su vez reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernaderos. Contribuyen a la inclusión social y económica y por supuesto ayuda a mitigar las emisiones de gases de efecto invernaderos. Bueno, esto es todo que tengo para compartir. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Salvador Gil. A continuación, la doctora Alicia Fernández-Irelli, docente investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco a los organizadores la posibilidad que me han dado es compartir este rato con ustedes y desde ya celebro la iniciativa de lanzar este programa de ciencia e investigación para el desarrollo. Bueno, les voy a hablar del agua. Cuando hablaba acá Cecilia de las problemáticas complejas y relevantes socialmente y que requieren un abordaje interdisciplinario, bueno, el agua es uno de ellos. Y me voy a referir al agua dulce que como bien sabemos es prácticamente el 2,5% del agua total que está en los océanos. En un mundo que tiene más agua que tierra, sin embargo, el agua que podemos consumir es solo un 2,5% y cuando hablo de ese porcentaje estoy hablando de agua subterránea, a veces no de muy fácil disponibilidad, estoy hablando del agua de los glaciares en retroceso y además de las fuentes de agua superficial más libres. Si vamos a nuestra región tomando como región América del Sur es una zona de amplia disponibilidad de recursos de agua dulce 26% y de bajo nivel de población. Si comparamos por ejemplo con el Asia donde la cantidad de recursos es menor y la población es mucho mayor. Pero así como es heterogénea esta distribución tomando continentes también lo es hacia adentro del continente, es decir, tenemos zonas muy áridas también en América del Sur y zonas muy húmedas incluso en nuestro propio país prácticamente el 75% de nuestro territorio es de semiárido a árido. Ahora bien, nosotros digamos estamos en una zona que realmente tiene un tercio prácticamente del agua dulce del mundo con solo un 6% de la población mundial. Es decir, podemos pensar que tenemos una abundancia en medio de la escasez mundial. Evidentemente el agua está muchas veces hablamos del nexo agua-energía-alimentos están netamente asociados si pensamos el mayor usuario del agua no es la población es la producción de alimentos digamos la agricultura la que tiene el mayor uso del agua. Y si nosotros proyectamos hacia el futuro por ejemplo al 2030 vamos a necesitar más agua porque crece la población más energía más alimentos están netamente asociados y digamos esta mayor necesidad de agua energía-alimentos no solo está asociado al aumento de la población mundial sino también al aumento de la calidad de vida. Bueno, acá esto es del Cepal un artículo muy reciente donde evidentemente se plantea eso que muchas veces hablamos del nexo agua-energía-alimentos y están marcadas las interrelaciones por ejemplo agua-alimentación con riego y procesamiento y por otra parte influye mucho la calidad del agua que se utiliza el agua para generación de energía y por otra parte la energía para el tratamiento ya sea del agua para consumo humano como para el tratamiento de residuales. Bueno, hoy en día la población asciende prácticamente a 7.500 millones y si vemos el panorama los números que voy a dar reflejan más que nada el panorama en lo que están los objetivos del desarrollo sostenible que es agua para consumo humano y tratamiento de aguas residuales. Lo que normalmente se denomina agua potable aunque somos conscientes de que es agua potable porque lo define una legislación no necesariamente segura ya que no podemos medir todos los indicadores que tal vez debiéramos medir. Entonces con ese concepto de esos 7.500 millones 1.900 millones no beben agua potable y el número siempre es peor respecto de los que no tienen acceso a medios de saneamiento. Si vamos a América Latina y al Caribe la población es de 625 millones y nuevamente el doble aumentó mucho la población y América Latina por otro lado y eso también se ve claramente en la Argentina la mayor parte de los habitantes habitan en ciudades la población es fundamentalmente población urbana y no rural y la situación en general en la región urbana respecto del acceso a agua potable es mejor que en las zonas rurales poco como lo dicen los números que vemos allí. Bueno, veamos un poco otros indicadores por ejemplo acá tenemos ahí está marcado donde es Argentina el poder adquisitivo de la población latinoamericana para ver si eso se condice con indicadores de agua y saneamiento. Si ahí estamos de Guatemala que estaría en el lugar con mayor pobreza hacia la menor pobreza que encontramos registrada en Chile con datos de la Cepal del año pasado. Acá también es un poco lo que se llama el hambre en América Latina esto con datos de la FAO donde vemos un poco también en todos los casos marco el caso de Argentina dónde está y cómo ha ido variando la situación y un poco se indica aquellos que están peor y mejor bueno esto ya se los mencioné eso que veíamos lo vamos a ligar ahora agua potable y saneamiento el uso del agua fundamentalmente es para el uso agrícola prácticamente el 75% del agua se va promedio para las actividades agropecuarias acá tenemos en Latinoamérica los porcentajes de agua para agricultura agua de uso industrial y agua para consumo doméstico y en todos los países se ve la misma tendencia acá el uso doméstico del agua que es heterogéneo en las ciudades Buenos Aires ahí va a la cabeza con 600 litros habitante día no vayamos a pensar las causas y en general se ve que en las demás los consumos son menores ahí en cuanto a indicadores digamos ahí lo que veíamos era por ejemplo en el último cantidad sin referirnos a la calidad hablábamos de consumo de agua potable si atendemos el tema de calidad del agua y la calidad puede incidir a que lleguemos a escasez del recurso tenemos dos temas la contaminación microbiológica y la contaminación química voy a dar algunos ejemplos que en la región afectan en respecto de la contaminación microbiológica y la cantidad de muertes que hay por mala calidad del agua en América Latina anualmente se reportan 150.000 muertes por enfermedades hídricas en general la mayor parte ocurren en niños menores de 5 años de edad esta es una situación mundial con los países más afectados vemos las marcas rojas donde Brasil Ecuador Perú y Venezuela son países con bajo porcentaje de saneamiento y vemos los países más afectados por la pandemia de cólera los casos de Zika en Latinoamérica vemos a que países afectan riesgo de dengue eso en general tiene que ver también con la temperatura en general los países tropicales están más afectados y respecto de la contaminación química tema del que hoy se habló en alguna oportunidad y que sé que hay iniciativas para tratarlo es el tema del arsénico en agua que trae problemas como el hidroarsenicismo crónico regional endémico por la ingesta prolongada es decir una ingesta crónica con agua que contenga sales de arsénico me quedan 5 me apuro entonces el arsénico es de origen natural y se encuentra tanto en agua subterránea como superficial mayormente en agua subterránea bueno proyecciones demográficas esto es en latinoamérica así como había dicho anteriormente la mayor población es urbana lo que nos podría llevar a pensar va a ser más fácil tratar el agua potable y también tener sistemas de cloacas si la población es urbana y menor es la población rural en argentina se repite por ahí más marcado acá realmente hay una tendencia mucho mayor y se ve como disminuye la población rural si vamos a números de esto es del censo del 2010 acá vemos que en el país un 86% cuenta con agua potable y el porcentaje es mucho más bajo de los que cuentan con cloacas y cuando hablo de cloacas hablo de red de recolección de las aguas servidas no necesariamente de tratamiento de ellas antes de tirar al río por ejemplo bueno pero en el título había puesto agua y desarrollo y así como lo vimos para la energía las relaciones con el desarrollo también tienen que ver con el agua y ahí la relación que hice bueno los parámetros del desarrollo humano son vida larga y saludable educación nivel de vida digno y es como se miden y acá tenemos el índice de desarrollo humano en países de Latinoamérica que en general es desarrollo humano alto o medio y esto sí se condice y tenemos una relación si nosotros vamos en lugar de hacerlo con agua potable lo hice con saneamiento los porcentajes son en general más bajos y hay una muy buena relación entre el grado del porcentaje de saneamiento y el índice de desarrollo humano bueno en relación a los objetivos y a los que se han ido planteando objetivos internacionales ya esto empezó con la conferencia del agua de las Naciones Unidas en Mar del Plata en el 77 agua y saneamiento para todos meta reiterada se han mejorado los índices pero no se han alcanzado y así vamos con los objetivos del milenio y seguimos viendo también en los últimos que veíamos hoy del desarrollo sustentable que acá lo tengo que sigue siendo agua limpia y saneamiento uno de los objetivos del desarrollo sostenible aunque si miramos un poco bien en los restantes el agua es bastante transversal a muchos de ellos bueno en el sentido de la Argentina si hay un plan nacional de agua y saneamiento que en realidad lo que tiende es una cobertura universal y sostenibilidad de los servicios el tema evidentemente es el tratamiento de aguas residuales es decir sabemos que el 87% tiene acceso a agua por red pública es decir agua potable y el 58% si tiene sistema de cloacas lo que no sabemos es el grado de tratamiento que a veces reciben esas aguas recolectadas las aguas servidas en este plan nacional se plantea un desarrollo un sistema nacional de datos estudios especializados acá el tema en el agua como muchos otros temas y que estuvimos viendo más allá que como problema complejo requiere desde el punto de vista científico técnico un abordaje interdisciplinario no es propiedad de una disciplina el estudio del agua y tampoco las soluciones que podamos plantear requiere un enfoque transdisciplinario pero la mayor dificultad se da normalmente en llegar a la conexión entre la gestión del recurso es decir los que tienen que implementar las medidas y los generadores de conocimiento entonces me parece que en eso todos los esfuerzos que se hagan y que sé que se están haciendo y que por ejemplo se vio claro hoy en el lanzamiento de este programa es muy importante involucrar a los gestores a los que van a aplicar los conocimientos con aquellos que los producen bueno y con esto les agradezco su atención muchas gracias agradecemos las palabras de la doctora Alicia Fernández Irelia a continuación tomará la palabra el doctor Rubén Quintana docente investigador de la Universidad Nacional de San Martín y coordinador científico de la Comisión Asesora sobre la Biodiversidad y la Sustentabilidad del MINSIT Bueno buenas tardes por ser el último y por tener que hablar sobre vínculos entre sustentabilidad y biodiversidad y también hacer una pequeña presentación de la Comisión Asesora sobre Biodiversidad y Sustentabilidad me han dejado un poco más de tiempo así que voy a estar un poquito más hablando que mis colegas previos un poco la idea de esta presentación era hacer una reflexionar un poco sobre la importancia de la biodiversidad en la sustentabilidad de los sistemas naturales es de público conocimiento que vivimos en un planeta altamente diverso en especies que esas especies a su vez habitan una gran diversidad de ecosistemas desde los polos al Ecuador y que los individuos que conforman cada una de estas especies presentan una diversidad genética muy importante todo esto contribuye a pensar en una situación excepcional para la sustentabilidad como vamos a ver de los ecosistemas naturales actualmente se han descripto a unos 8 millones de especies pero tomando un poco lo que planteó Edward Wilson que podemos considerarlo el padre de la biodiversidad en su libro Biodiversity él dice que en realidad el número total de especies en el planeta podría estar en el orden de los 30 millones y si uno piensa la cantidad de especies que se siguen descubriendo y describiendo año a año claramente va a seguir aumentando este número al mismo tiempo estamos en lo que se llama una crisis global de esa biodiversidad y esto tiene que ver básicamente porque las tasas de extinciones que se están dando actualmente y sobre todo a partir de los últimos 200 años son mucho más altas que las históricas acá tenemos algunos datos se habla de una extinción de una tasa de 0.5 extinciones por año y eso se observa en general en todos los grupos biológicos bueno por supuesto por ahí para nosotros es más común pensar en extinciones en aves y en mamíferos pero últimamente también se ha empezado a determinar qué es lo que está pasando con otros grupos biológicos como los anfibios que han demostrado una caída excepcional de sus poblaciones a lo largo del mundo y en otros grupos como los corales que también muestran una disminución mucho más fuerte que por ahí para estos grupos más conocidos entonces ya se está hablando de una sexta extinción en base ustedes recuerdan que en la historia del planeta se identificaron cinco periodos de grandes extinciones en masa y entonces esta sería la sexta con la peculiaridad de que sería la primera que se da como consecuencia de la actividad de una especie viviente o sea nosotros cuando uno ve qué ocurre en general con los distintos grupos acá están el índice planeta vivo de WWF para organismos de agua dulce organismos terrestres y organismos marinos vemos de nuevo que los porcentajes de disminución son bastante importantes y esto se relaciona también con un aumento de la población humana acá como ustedes ven los clásicos las clásicas curvas de aumento poblacional que se han estado dando en los últimos años ese crecimiento exponencial y al mismo tiempo ese crecimiento de la población humana se complementa con un aumento de lo que se denomina el bienestar general que básicamente ese bienestar general está asociado a un mayor consumo acá hay algunos indicadores de ese mejor bienestar por supuesto hablando a nivel global después cada región va a tener su realidad no todas no todas las regiones del planeta se encuentran en la misma situación entonces algunos indicadores como disminución de la tasa de mortalidad infantil o el aumento de la expectativa de vida entonces ante esta situación surge la primer pregunta que es ¿qué esfuerzo deberíamos realizar para satisfacer las necesidades humanas y al mismo tiempo preservar esa biodiversidad del planeta? y esto incluso pensándolo en un contexto donde implicaría pensar en mantener ese bienestar de la población humana simultáneamente en un contexto de disminución de esa biodiversidad que se está dando en estos momentos entonces podemos como se habló hoy a la mañana el doctor Galopín creo que hizo una muy buena reflexión sobre esto es el concepto de sustentabilidad es un concepto bastante antiguo y uno podría definirlo como que si la extracción de los recursos naturales renovables se realizan a tasas moderadas esa extracción se va a poder mantener indefinidamente y por lo tanto una actividad que afecta a la biodiversidad es por definición insostenible usualmente se han dado como ejemplos de una buena relación sociedad-naturaleza a los pueblos aborígenes en cuanto a la forma de manejar su medio ambiente dado sus técnicas y sus pautas de manejo de recursos naturales en general esto es cierto en muchos casos cumplen pero también tenemos que recordar que en otros en otros ejemplos esto no ha sido así basta recordar el colapso ambiental de la isla de Pascua la extinción de aves en Nueva Zelanda por parte de los maorías previa a la llegada de los europeos o la decadencia de la cultura maya que ahora hay suficientes indicios como para pensar que parte de esa decadencia se debió a una degradación ambiental importante entonces ¿cómo lograr la sustentabilidad de las actividades humanas? la sustentabilidad va a implicar por un lado la administración eficiente y racional de los bienes y servicios ecosistémicos para el bienestar humano acá ya vemos estamos incluyendo un nuevo concepto que es el de bienes y servicios ecosistémicos que ahora me voy a referir más adelante el acceso a dichos bienes y servicios por los sectores más vulnerables porque claro esta digamos posibilidad de acceder a estos bienes y servicios no es equitativa y la garantía además que esos bienes y servicios puedan ser puedan satisfacer necesidades básicas y calidad de vida de las generaciones futuras o sea no solamente los que estamos ahora viviendo en el planeta sino los que van a venir esto produce o estas cuestiones tienen un problema que es traducirlas en políticas concretas porque en general es un proceso complejo y muchas veces conflictivos y creo que hay muchos ejemplos en el mundo de estos conflictos bueno surge otra otra gran pregunta a partir de esto que es deberíamos nosotros limitar los intentos de mejorar el bienestar humano a fin de asegurar la supervivencia a largo plazo de hábitats y especies es bastante compleja responder a esa pregunta quiero dar un ejemplo que me parece interesante que tuvo lugar el año pasado durante el Congreso Mundial de Conservación de la UCN que se hizo en Hawái hubo una moción presentada por los países africanos para pedir el cierre de los mercados internos de marfil porque actualmente hay una sobreexplotación de las poblaciones de elefantes que están llevando al colapso de esta especie entonces se presentó esta moción por los países más pobres africanos y hubo un grupo de tres países que se oponían al cierre de los mercados que era Japón que no tiene elefantes Namibia y Sudáfrica estas dos naciones africanas planteaban que en lugar del cierre se tenía que lograr una regulación de esos mercados porque ellos decían que por un lado sus poblaciones estaban aumentando y por otro lado había comunidades locales que estaban dependiendo de esas de esas de esa explotación de marfil y los países pobres decían no nosotros no tenemos medios para poder regular nuestros mercados la única chance posible para poder conservar los elefantes es cerrar directamente los mercados y el representante de Etiopía me parece interesante lo que dijo porque estamos hablando de una de una nación pobre y dice el planteo fue el siguiente debemos sacrificar a una de las especies más emblemáticas del planeta para beneficiar a unas comunidades locales por cuánto tiempo más porque con los elefantes que queda cuánto tiempo van a poder sobrevivir 10 años a lo sumo y realmente uno piensa en esa reflexión y diría no no hay que seguir con el mercado este habría que prohibir el mercado de marfil para salvar a los elefantes y por otro lado tratar de dar alternativas a estas comunidades locales para que puedan seguir teniendo cierto bienestar entonces el éxito en la disminución de la pérdida de biodiversidad como objetivo para lograr una transición a una sociedad sostenible dependerá no sólo de la forma en que esa sociedad se apropia de dicha biodiversidad y de los servicios que brinda sino también de la valoración intrínseca que hace esa sociedad de sus especies o de su biodiversidad entonces podemos pensar en razones para conservar a la biodiversidad una sería una perspectiva ética que plantea que todos los organismos tenían derecho a existir reivindica la biodiversidad independientemente de las necesidades humanas y le otorga la misma prioridad que al bienestar humano una perspectiva más desde lo espiritual y cultural que considera importante la existencia de otros organismos y acá ya hace una relación porque dice que plantea que el bienestar humano depende de la preservación de otras especies y una perspectiva más práctica de valoración que dice que la biodiversidad es proveedora de bienes y servicios ecosistémicos y por lo tanto hay que valorarla y además esa valoración va a ser diferente de acuerdo a las distintas sociedades entonces como vemos las dos primeras motivan la conservación de la biodiversidad pero no consideran el aporte de la misma al bienestar material de esa sociedad en cambio la tercera sí y al hacerlo se vuelve como una herramienta útil para la gestión entonces aquí tenemos que pensar en cómo es la relación entre la estructura y las funciones ecológicas y esas funciones ecológicas con los bienes y servicios que brinda o sea la valoración que hace la sociedad en función del bienestar humano entonces los servicios ecosistémicos surgen como un concepto fundamentalmente antropocéntrico porque condiciona el valor de la biodiversidad o más ampliamente de los ecosistemas en términos de bienestar humano y es un concepto muy útil para el planteo de políticas de gestión de recursos naturales porque tiene el potencial de compatibilizar objetivos de conservación con los de desarrollo humano esto lo plantea el Millenium Ecosystem Assessment en el año 2005 bueno lo importante de este gráfico es tener en cuenta que cuando uno interviene un ecosistema la integridad ecológica se va a ver afectada y por ende la provisión de bienes y servicios y estas políticas lo que tendrían que lograr es que no se intervengan los ecosistemas más allá de ese umbral que hace que pase de una situación sostenible a una no sostenible bueno vimos que la actividad humana cambia produce cambios en la heterogeneidad ambiental en general una mayor homogenización nuevos arreglos espaciales efectos sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas y una influencia sobre la persistencia de las poblaciones biológicas por una cuestión de tiempo no voy a contar por qué puse estas imágenes pero esto tiene que ver con un cambio de cobertura de la vegetación en las provincias de San Luis y Córdoba se ha cambiado coberturas naturales más complejas como pastizales y bosques por monocultivos y eso ha llevado a la aparición de nuevos ríos por ascenso de las napas freáticas o sea una respuesta del ambiente a una intervención no sostenible o sea claramente acá se pasó ese umbral que hablábamos recién entonces deberíamos avanzar en el ordenamiento de los usos del suelo a fin de mantener heterogeneidad ambiental la inclusión de modos alternativos de producción la promoción de una mayor equidad en la distribución de bienes obtenidos recuerden que un tercio de todos los alimentos que se producen en el mundo se desechan un plateo global de políticas demográficas que últimamente parece ser un tabú nadie habla de las cuestiones demográficas Jeffrey Sachs el economista norteamericano planteaba que en el África subsahariana en el año 50 tenía 180 millones de habitantes actualmente tiene mil millones y en el año 2100 va a tener 4 mil millones entonces cómo se podía plantear un esquema de sustentabilidad y conservación de biodiversidad bajo esa situación demográfica bueno si estos si uno pudiera avanzar en estas cuestiones permitiría obtener un modelo que priorice la conservación de la biodiversidad conjuntamente con los usos que contribuyen al bienestar humano y finalmente la cuestión de la equidad eso es fundamental muchos de los puntos calientes de biodiversidad en el planeta se encuentran en países pobres y con alta densidad poblacional que muchas veces se encuentran ahogados con sus deudas externas entonces tienen que hacer una sobreexplotación de sus recursos naturales y lograr sus sus tierras para distintas producciones que terminan en general en los mercados de los países centrales eso en general produce una gran degradación ambiental pérdidas importantes de biodiversidad y en general no soluciona el tema de la pobreza la imagen de abajo esta de la derecha muestra la frontera entre República Dominicana y Haití Haití obviamente es el de la izquierda es el país más pobre del hemisferio occidental con un 95% de sus tierras degradadas y que actualmente lo que produce no asegura la seguridad alimentaria de la población o sea depende exclusivamente de la ayuda externa una situación muy crítica para pensar en sustentabilidad y en conservación de la biodiversidad bueno en conclusión los niveles actuales de población humana y consumo bajo este modelo predominante económico demostraron ser devastadoras para la biota del planeta la complejidad de las relaciones entre biodiversidad y bienestar humano presenta grandes desafíos a la hora de definir los objetivos de un futuro sostenible una transición a la sostenibilidad en la cual la biodiversidad y los servicios que brinda sean sostenidos y las necesidades humanas se encuentren satisfechas tanto en la actualidad como en el futuro van a requerir de importantes cambios sociales políticos y tecnológicos claramente los últimos el sistema científico tecnológico tiene mucho para aportar la comprensión de cómo la pérdida de biodiversidad influye en el funcionamiento de los ecosistemas y los servicios que brindan es fundamental para la búsqueda de un futuro sostenible que el conocimiento de las tendencias transiciones junto con indicadores de cambio son contribuciones importantes que la ciencia puede proporcionar y que esta mayor conexión que me parece importante esto último de la conexión entre ciencia y sociedad aportará además un medio importante para reconciliar la relación entre las sociedades humanas y la naturaleza bueno y ahora tomo un poquito más para la presentación de la perdón la comisión asesora sobre biodiversidad y sustentabilidad es una comisión que se crea en el año 2009 en la órbita del ministerio de ciencia tecnología innovación productiva con el fin de promover la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los componentes de esa biodiversidad en relación con el convenio de diversidad biológica a la cual la Argentina adhiere a través de la ley 24.375 es una comisión que en este momento está formada por 11 miembros de distintas regiones del país y con y perteneciente a distintas instituciones y con distintas especialidades la función principal es formular y recomendar estrategias planes y programas al ministerio para mejorar el desempeño del sistema científico tecnológico en las actividades relacionadas con biodiversidad y conservación y bueno a partir de eso hay una serie de objetivos que no los voy a mencionar pero que contribuyen a esa finalidad de la de la perdón de la comisión algunas acciones voy a mencionar un par nada más fue la promoción de la comisión de ambiente conservación y sustentabilidad en el CONICET que fue realmente algo muy positivo porque se ha conformado por primera vez un espacio dentro del CONICET donde se pueden agrupar aquellos investigadores que están trabajando en problemáticas ambientales complejas y desde una visión de inter y transdisciplinariedad y la posibilidad de promover valoración de producciones científicas no tradicionales relacionadas con este rol de la ciencia en la transferencia de conocimiento a la sociedad este es un proyecto que está en marcha y que esperamos que se pueda cerrar este año que es un proyecto de acuerdo institucional entre el sistema de ciencia y tecnología y las provincias a través del COFEMA para coordinar la ejecución de proyectos de campañas de muestreo de material para investigación científica o sea tratar de unificar en un solo formulario con una facilitación mejor los permisos que tienen que otorgar las provincias a los científicos y por otro lado las provincias se verían beneficiadas por recibir luego la información de esas investigaciones se ha planteado también el premio Fidel Antonio Roig en homenaje a este científico mendocino que estudió la biodiversidad botánica de tierras secas y bueno el objetivo del premio es reconocer los trabajos de aquellos grupos que sus investigaciones han servido para demostrar acciones de uso sustentable de la biodiversidad también se han hecho homenajes a científicos como el doctor Morello Rapapor y Roig y homenajes a algunas personalidades de la cultura que han que colabore que difunden la importancia de la biodiversidad bueno acá están los datos de la comisión si alguno tiene interés o alguna inquietud se puede comunicar con nosotros y bueno termino con una frase de Edward Wilson que me parece muy buena que es que nosotros deberíamos preservar cada porción de biodiversidad como algo que no se puede valorar mientras aprendemos cómo usarlo y entendemos qué significa esa porción de biodiversidad para la humanidad muchas gracias gracias doctor Rubén Quintana y ahora abrimos una nueva ronda con cinco preguntas del público les pedimos que sean breves y que identifiquen a cuál de los integrantes del panel le dirigen la pregunta muchas gracias qué tal buenas tardes la pregunta va dirigida a Rubén Quintana mi nombre es Martín Santiago soy de la UNICEN de Tandil y bueno hay muchas acciones para preservar la biodiversidad que emanan de entidades gubernamentales y que derraman tratando de lograr el éxito de sus acciones yo te quería preguntar en particular qué rol le asignás a la educación ambiental y al empoderamiento de las comunidades locales para preservar la biodiversidad de sus propios territorios y si conoces acciones concretas positivas en ese sentido para el doctor Gil a ver la pregunta es si uno tuviera que asesorar a un municipio vos sos de la Universidad de San Martín yo asesoro al intendente de Urlingan en la Universidad de Urlingan en la Universidad Nacional se dan las carreras hay nuevas carreras que tienen que ver con la sustentabilidad y tenemos un sistema científico tecnológico que nos rodea el INTI el INTA en Castelar entonces de qué manera este programa y en relación a tu proyecto al que presentaste que fuiste bien práctico digamos en el sentido de cómo la ciencia y la tecnología puede ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestra población cuánto le sale al Estado argentino cuánto necesitamos invertir para que se apropie la propia comunidad a partir primero de esos estamentos estatales que no porque uno sea excluyente de lo privado sino porque son los que garantizan derechos por lo cual si uno quiere una comunidad con una calidad de vida y que la ciencia y la tecnología sirva para la equidad la inclusión la igualdad de oportunidades entonces tiene que ser el Estado el que tenga esa visión integral el resto tenemos visiones sectoriales entonces cuánto sale qué esfuerzo económico qué se le pide a los demás ministerios cómo uno puede desde un municipio poder apropiarse de estos conocimientos de estos desarrollos de esta tecnología para mejorar la calidad de vida de su comunidad cómo lo hacemos porque uno a veces asesora está en determinados lugares pero le cuesta que un intendente comprenda pero no porque es tonto sino porque tiene muchas urgencias en por qué tiene que también involucrarse también invertir dinero recursos por qué no asociarse con el Ministerio de Ciencia Técnica para tener no sólo que IBM y las grandes empresas multinacionales se puedan apropiar del conocimiento científico contratando doctores sino que también podamos los municipios contratar personal científico técnico para desarrollar nuestras comunidades ¿se entiende la pregunta? disculpen si la hice muy larga ¿qué tal? una consulta también al doctor Quintana acá arriba arriba a tu izquierda yo estoy trabajando en temas de valoración de servicios ecosistémicos y bueno la región del Gran Chaco americano que gran parte tiene Argentina es una de las más degradadas a nivel país y también a nivel de la región y en tema de biodiversidad es muy importante lo que me interesaría saber es usted mencionó el COFEMA y según la ley el COFEMA debería ser quien genera las metodologías de valoración de servicios ecosistémicos quería saber en ese sentido qué es lo que se está trabajando porque no hay mucha información por lo que yo estuve buscando por lo menos en la página de metodologías de valoración no hay demasiada información todavía y si se está haciendo algo también a nivel regional porque como compartimos sobre todo con Paraguay yo estoy en Formosa y bueno estamos ahí al lado digamos y es un tema que nos interesa pues estamos muy vinculados si se está trabajando también algo a nivel regional sobre la temática muchas gracias bueno buenas tardes otra vez saludos a la gente del panel y en realidad esto no es una pregunta si se puede computar como pregunta a otra persona estaría bueno lo mío es una observación más que nada porque yo estuve participando hace poco en un espacio cultural en Floresta en el corralón de Barrenderos de Floresta y ahí surgía la problemática con respecto a la persecución de la pobreza yo creo que la pobreza es en sí mismo una prescindencia que hay que contemplar también la palabra pobreza así como hoy Erika mencionó que nos planteamos que es el bienestar también la pobreza muchas veces es prescindir de recursos que a veces no son necesarios ya sea cantidades de gas o de electricidad que por alguna razón no se quieren utilizar no es lo mismo tener una pava eléctrica que tener todo un salón encendido o de día y de noche cosas que no se usan entonces como reevaluar cómo consideramos la pobreza para todos digamos cada uno se lleva como tarea al hogar y digamos o si es que en realidad presionamos demasiado a esas personas que prescindimos con excesos de consumo o sea volver a cuestionarnos nuestro consumo y digamos lo que es pobreza y lo que es consumo excesivo digamos los dos extremos es una observación nada más muchas gracias bueno comenzamos con las respuestas entonces bueno empiezo yo con respecto a la pregunta de educación ambiental y empoderamiento de las comunidades locales en lo personal pienso que ambas cuestiones son fundamentales para avanzar en la sostenibilidad de una sociedad y te puedo dar un ejemplo propio que tuve la oportunidad de compartir con otros colegas que fue a partir de una experiencia de educación ambiental con escuelas del bajo delta del Paraná que es la zona donde nosotros históricamente trabajamos fue muy interesante porque a partir de material generado ad hoc para para estas escuelas y para los pobladores y los docentes del lugar y talleres que se hicieron pudimos ver esa apropiación de las comunidades de las temáticas la importancia por ejemplo de empezar a valorar los servicios ecosistémicos de una humedal y como ellos podían después defender ciertas posiciones frente a algunos emprendimientos que se estaban haciendo en el lugar como el caso de los indicamientos para actividades productivas como eso podía afectar a estos servicios ecosistémicos y la población e incluso fue muy interesante que los propios chicos de las escuelas comenzaron a tomar todos estos temas como propios empezar a reconocer donde vivían en qué tipo de ecosistema ellos vivían y realizaban sus actividades o sus padres realizaban sus actividades entonces desde ese punto de vista sí me parece que es fundamental avanzar con ambos temas para o sea de nada vale imponer algo desde el gobierno ya sea nacional provincial o municipal si no se cuenta con la participación y la el acuerdo de esas poblaciones sino es como que termina siendo algo impuesto y en general va al fracaso por eso ambas cosas me parece que hay que ir trabajándolas por supuesto las políticas también hay que plantearlas está claro pero al mismo tiempo trabajar con las comunidades es fundamental con respecto a la pregunta del gran Chaco y el COFEMA nosotros en nuestra relación con el COFEMA desde la comisión ha sido más en llegar a este acuerdo no en trabajar el tema de servicios ecosistémicos que consideramos importantes yo lo que sé yo lo que sé lo que conozco por colegas es que hay gente trabajando en servicios ecosistémicos en el Chaco el INTA tiene unos proyectos muy interesantes incluso con escenarios futuros que está la gente del INTA de Salta y la gente del INTA Castelar trabajando en eso desconozco la verdad a nivel de COFEMA cómo han desarrollado este tema nuestra relación ha sido más de llegar a un acuerdo para el tema de los permisos de extracción de material biológico de las provincias porque ahora realmente eso es caótico es muy complejo los científicos tienen que perder muchísimo tiempo para lograr una autorización y la verdad no es justo y también creemos que eso va a beneficiar a las provincias porque van a ser receptoras después con este acuerdo de toda esa información que surja a partir de esas investigaciones esa fue nuestra relación con el COFEMA Bueno, yendo un poquito a la pregunta que me hacía respecto del costo o inversiones que son necesarias para implementar medidas de eficiencia energética en general depende de las medidas a las que uno se refiere pero debo decir que en general el beneficio muchas veces es mucho más grande que el costo tomémoslo a nivel simplemente voy a dar un pequeño ejemplo a nivel individual imaginemos el ahorro que puede lograrse por el cambio de lámparas tanto en una casa como en un edificio actualmente todos conocemos las lámparas LED que tienen una duración de aproximadamente 10 veces más que una lámpara incandescente y consume 10 veces menos una lámpara LED cuesta 100 pesos en el mercado local una incandescente 30 pero cuando comparamos esos 30 pesos en realidad no es justo comparar 30 pesos una lámpara LED con una lámpara incandescente con una lámpara LED porque la lámpara LED dura 10 veces más entonces tenemos que multiplicar 30 pesos por 10 con lo cual es mucho más cara la incandescente si además recordamos que la única razón por la que compramos una lámpara es que la vamos a encender y consume 10 veces más en realidad estamos perdiendo permanentemente dinero digamos comprando nos sale mucho más caro la ineficiente que la eficiente otro hecho más también notable para tener en cuenta yo vivo en un edificio en el edificio donde yo vivo el encargado no cambia las lámparas sino que llamamos a una electricista para que lo haga el costo de la electricista es mucho más caro que la lámpara pero si uno cambia por la más barata las incandescentes tradicionales hay que llamarlos 10 veces más al electricista con lo cual el costo se eleva en forma adicional por lo tanto las alternativas más eficientes muchas veces más allá de ser más sustentables con el medio ambiente son más económicas para todos a veces el problema es por un lado la falta de información concientización y en ese sentido creo que la iniciativa de CityDes es muy buena esto de las páginas y de la información pública que se pueda llevar porque muchas veces es una cuestión de no haber hecho el análisis correcto en el momento de cuáles son las alternativas válidas digo el caso de la iluminación es un caso típico pero podemos seguir con eso una cantidad de ejemplos que sobran en general recursos no nos faltan creo que lo que nos faltan es una voluntad política de movernos en esa dirección y un compromiso para lograrlo no nos faltan no nos faltan no nos faltan